No, me pegaron, me pegaron, boludo, me pegaron, me pegaron, oh no, hice la denuncia, voy a hacer quilombo ¿Quieres que me diga vos? Me pegaron dos entradas de acá Me pegaron, me pegaron, me pegaron, me pegaron, me pegaron, me pegaron, me pegaron Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, me pegaron, 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 me pegaron Evitando el medirán Mi cuerpo no se acostumbra